Muy buenos días, yo a pesar de la recomendación de mi estimada jefa de protocolo que me pide estar con el pabellón, si me permite Estefanía, para poder verlos a todas y a todos, porque desde aquí la columna me lo impide. Bueno, nuevamente, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar acá, porque creo que todos venimos con esperanza para lograr cosas que necesita nuestro país. El pueblo costarricense tiene características maravillosas. El pueblo costarricense puede a veces ser escéptico, y hay veces que dirá con escepticismo qué irá a salir de ahí. Pero el pueblo costarricense también es noble, es un pueblo noble. Y hoy nosotros tenemos una gran tarea para dar un mensaje, de que podemos ponernos de acuerdo y podemos afrontar esta coyuntura tan difícil. La esperanza de que eso salga no está en algo que esté fuera de nosotros. La esperanza de que salgan acuerdos y que salgan cosas buenas está en la libertad y en la voluntad de cada uno de nosotros. Ahí es donde está la esperanza. Cada uno de nosotros, si es dueño de algo, es dueño de su voluntad. Y si nosotros conseguimos no sólo apropiarnos de esa voluntad, sino conjuntarla con la de los demás, en proyectos comunes, vamos a lograr salir adelante. Confío que hoy demos un paso más en esa dirección. Sé que lo vamos a hacer, y lo sé porque la presencia de todas y todos aquí es muestra de ello. Quiero compartirles algunas cifras, algunas reflexiones. Cosas positivas, cosas en desarrollo, cosas en las que hay que tener cuidado. Cosas positivas. Entonces, hemos visto cómo entramos en un periodo en la pandemia donde hay como un, llamémosle, un estancamiento, una meseta en cuanto al crecimiento de hospitalizaciones y uso de unidades de cuidado intensivo. Las proyecciones de septiembre daban que para ayer se saturaba el sistema. Dichosamente eso no ocurrió. Y es mucho gracias al comportamiento de nuestro pueblo y gracias a que la gente está trabajando y cuidándose. Eso es algo bueno. No obstante eso, no se puede por un segundo bajar la guardia. Todas y todos estamos viendo lo que está ocurriendo en España, en Francia, donde la pandemia ha tenido un segundo, una segunda ola. Tenemos que usar este tiempo para prepararnos y para resolver las cosas importantes. Es tiempo precioso el que se nos está dando en este momento. Ese es un mensaje relativamente positivo, pero que este tiempo no puede ser para ser desperdiciado. Otro indicador positivo, que es un indicador de, llamémosle, indirecto, pero positivo al fin. Después de los anuncios en medidas de cambio de restricción para ingreso del país, reservaciones de cosas como renta caras o hoteles han venido creciendo de manera consistente. Y eso significa que la temporada alta turística que va de noviembre en adelante podrá tener un impacto en nuestra economía. Eso es un mensaje positivo. Tenemos que cuidarnos ahí también. Pero hay una señal positiva. Me compartía doña Laura Ponilla cifras positivas en exportaciones para el mes de septiembre, lo cual también es un buen mensaje para nuestro país. Y a pesar de las dificultades, vemos algunos indicadores de buen desempeño en la parte fiscal, que me comparte don Elian. Son cosas que también los compañeros de comercio pueden verificar con las aperturas. Es decir, hay un movimiento ahí. Y eso está beneficiando a todas y todos. Estamos buscando recuperar el empleo. Pero no es suficiente, no es suficiente. Hay otros indicadores que no son tan positivos. Hay presión sobre nuestro tipo de cambio, como la mayoría de ustedes debe haber conocido, que tiene que ver mucho con las expectativas de nuestra economía. Y eso puede afectar a todo el país, desde las personas trabajadoras que tengan créditos en dólares, hasta muchas otras dimensiones de nuestra economía. Necesitamos dar señalas claras. Y necesitamos trabajar en conjunto y en equipo. Pero nuevamente, confío en que eso lo podamos y lo vamos a hacer. Hoy, frente a muchos que pueden vernos, ya no sólo al gobierno, ya no sólo a Carlos Alvarado, sino ver el esfuerzo conjunto con el escepticismo, podemos dar un paso al frente y construir confianza. Creo que ese es el objetivo de hoy. Hay dos puntos fundamentales de objetivos para el día de hoy. Ustedes saben también que tenemos que operar bajo flexibilidad para que funcione, pero tenemos dos objetivos esenciales. Uno, relacionado con cerrar, finiquitar esa operativa, esa mecánica con la que vamos a trabajar en la primera parte. Y dos, programar cuáles son los siguientes pasos ya en el tiempo y programar cómo serán esas discusiones, esas temáticas y cómo se podrán hacer propuestas para ser discutidas, para ser conocidas. Lo que buscaríamos es tener esa metodología y una agenda en el tiempo de trabajo, también con claridad de cómo proponer. Y aquí todas y todos tienen, en principio, el derecho, y si lo quieren ver así, el deber de proponer y de poner cosas en la mesa. Un principio que yo sugiero, siempre que pongamos cosas en la mesa, ustedes ya conocen esa triada que yo he mencionado y la repito. La calculadora, cuánto da eso, si es suficiente o no. El cronómetro, cuándo en el tiempo eso se ve reflejado y la viabilidad para su ejecución. Por ejemplo, si yo hago una propuesta que contempla y cerramos las ferias del agricultor, yo sé que Guido aquí se me para, agarra el chonete y me… Yo sé que eso no es viable. ¿Correcto, Guido? Eso no sería muy viable. Me ve muy serio y muy… Exactamente, no sería viable. ¿Correcto? Entonces, hay que considerar esa tercera variable. Cronómetro, calculadora, viabilidad. Hay cosas que se pueden hacer viables si las conversamos. Hay otras que serán viables por su naturaleza. Y eso es lo que tenemos por delante. Si tenemos por delante aproximadamente tres semanas, yo visualizo, siendo realista, que tendríamos entre seis y nueve sesiones, depende de lo que el Pleno acuerde. También yo sugiero, y lo digo todo esto como sugerencia, que cuando haya propuestas, tenemos que tener la antelación para que la gente técnica pueda decir su legalidad, cuánto da y la técnica detrás de ello, para que alimente la discusión del Pleno. Pero bueno, eso será parte del trabajo de lo que el equipo facilitador nos ayudará a llegar ahí. Un primer objetivo, cerrar esa metodología. Un segundo objetivo, tener esa agenda y lograr ubicar temas. Eso en las plenarias, y no subestimemos otros espacios que son importantísimos, como lo son los recesos. Aprovechemos para hablarnos, para acercarnos, para buscar, como dice, como decía un amigo mío, para pensar en borrador también rutas y salidas. Eso es parte de la flexibilidad que nos ayude a llegar a acuerdos. Que esta segunda sesión sea un gran éxito y le damos el pase a los compañeros y compañeras facilitadoras. Mucho éxito y buen día.